Vicente Jr. podría llegar de nuevo al altar La cosa va en serio señores La chica ya conoció a sus suegros y ahora quiere budurrio El día de hoy te lo contamos en Famous Glows Up Los Vicente Fernández Jr. él no se aguanta y ya quiere ir por su cuarto matrimonio Este hombre definitivamente no conoce los límites del amor Y cada vez él está indagando en qué problema meterse nuevamente Recordemos que actualmente Vicente Fernández Jr. está saliendo con una jovencita Bueno jovencita entre comillas porque es 19 años menor que este hombre Y es que amigos lo controversial de todo esto es que Vicente Fernández Jr. apenas está saliendo de un gran problemón Recordemos que hace algunas semanas este hombre fue tendencia por las redes sociales Por los medios de comunicación porque tuvo el problemón del siglo con Aileen Mujica Esta cubana preciosa que a través de suelta la sopa pues ella no tuvo problema en soltar la lengua Y le dijo al mundo que Vicente Fernández Jr. era un mantenido Y que toda esta información la estaba sacando directamente de su ex esposa De hecho amigos todo este problema pues siguió agarrando fuerzas hasta un punto Que hasta la misma ex esposa de Vicente Fernández Jr. salió en una entrevista aclarándolo todo Ya que este hombre se había comportado de una forma completamente machista Ella lo tildó de celoso, también lo tildó de mujeriego e incluso para una entrevista que le dio a TV Notas Ella había comentado que Vicente Fernández Jr. pues se la pasaba de bar en bar Y de esos clubes donde tú alquilas el amor por la noche Sin embargo en todo esto pues salió también ese amorío tan grande que él tiene con su actual pareja Mariana Quien tiene 39 años que por cierto es una influencer a la cual le dicen la Kardashian mexicana Cuenta con 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram pues es una madre luchona porque tiene dos bendiciones Y pues estaría atrapando el amor de Vicente Fernández Jr. Quien evidentemente se deja muy fácilmente cautivar por cualquier mujer Eso es lo que él nos ha dado a conocer De hecho toda esta polémica también salió a relucir esta señorita Mariana en la pareja de Vicente Fernández Jr. Porque le preguntaron pues que si ella sería capaz de casarse con Vicente Fernández Jr. A lo cual ella respondió pues que sí, que ella sí lo estaba esperando Que quizás necesitaría un tiempo para pensarlo bien Pero que estaba con el hombre de su vida Vicente Fernández Jr. a su vez le respondió de una manera totalmente amorosa Diciendo pues que básicamente ella quiere ir por su cuarto matrimonio Que ni siquiera lo está pensando, que eso ya lo aseguro Simplemente está esperando por la decisión que tome ella Y de hecho esta relación va más que en serio Porque esta señorita ya fue a conocer a Don Chente el charro de México Vicente Fernández Y de hecho amigos lo más contundente del asunto es que su suegrito pues aparentemente Se le fueron las miraditas con ese cuerpazo que tiene Mariana Porque vimos una fotografía donde salen los tres Vicente Fernández Jr. mirando hacia la cámara Y Don Chente y Mariana mirándose fijamente La misma Mariana afirmó que Don Chente le pidió que por favor lo llamara papi Ya era parte de la familia y según Mariana Don Chente estaría muy feliz de que Vicente Fernández Jr. estuviera con una mujer como ella ¿Ustedes qué les parece todo esto? Lo más cómico de toda la situación mis amores Es que básicamente la relación entre Vicente Fernández Jr. y Mariana Comenzó de una manera muy diferente, de una manera muy peculiar Estos dos se conocieron a través de las redes sociales De hecho Mariana comentó lo siguiente Yo suelo publicar mucho en mis redes sociales Un día me escribió un mensaje diciendo que yo le encantaba Le contesté muchas gracias Y después me volvió a contactar Y me preguntó si me lo podía decir en persona Y le contesté sí Desde ese día estamos muy contentos ¿Será Vicente Jr. el sugar daddy de Mariana? ¿O qué opinan ustedes? Porque esta mujer a pesar de toda la controversia en la que está envuelto Vicente Fernández Jr. pues ella asegura que estaría dispuesta A luchar por ese amor, esa felicidad tan grande Que le da este señor, este viejito De forma de cariño A esta persona quien presuntamente es una empresaria Pero también ella nos comenta aquí Estoy muy feliz, encantada Es muy sencillo, amable Un caballero de los que ya no hay Tiene muchos detalles conmigo Y me tiene contenta Ay Mariana, yo te digo Cuidado en lo que te estás metiendo Porque nosotros en los medios de comunicación Hemos escuchado todo lo contrario De Vicente Fernández Jr. Escandaloso, machista Y sobre todo mentiroso Esperemos que tú seas la excepción Ante todos estos comentarios Que han salido por parte de sus ex parejas Me encantaría saber qué opinan ustedes Acá abajo en los comentarios Nos vemos en una próxima oportunidad De Famous Close Up